¿No quieres ir a uno más concurrido? Entremos aquí y no hay diferencia. Buenas noches, bienvenidos al Hotel Normandie. Hola, ¿qué tal? ¿Cuántas noches se quedarán? Solo será esta noche. Es en el cuarto piso. Habitación 414. Tomaré una ducha. Ve a la cama. ¿Estás perdido? ¿Escuchaste eso? ¿Quién es el de la puerta principal? Lo lamento, no vi a nadie. ¿Le sucedió algo? Alguien nos ha estado molestando toda la noche. ¿Hay algo más que no me esté diciendo? No. Pregúntele a mi esposa. ¿De qué hablas? ¿Estás alucinando de nuevo? ¿Qué haces aquí? ¡Gracias!